Definitivamente Dios está haciendo cosas hermosas, maravillosas y las va a continuar haciendo. Esta noche yo tengo el enorme privilegio de invitar a dos familias de la casa porque vamos a hacer algo que es sublime, algo que a mí me parece impresionante que es entregar y consagrar nuestros hijos al Señor. Así que le pido al team Alzate y al team Bastidas que vengan aquí con sus vástagos, con sus respectivos retoños. Háganse ustedes acá. Isabelita, hermosa. Y Noa, que Noa es la calma en personita. Definitivamente los seguidores de Jesús tenemos que hacer lo que Jesús hacía y lo que hicieron con Él. A Jesús lo presentaron en el templo, lo consagraron al Señor porque nuestros frutos, en este caso nuestros hijos, debemos entregarlos y honrar al Señor con nuestros frutos que es lo que Él nos ha permitido darnos para nosotros levantarlos en su nombre porque tú le perteneces al Señor y tú también Noa después vas a reír. Ustedes son, dice la Palabra de Dios que herencia de Jehová son los hijos. Así que ustedes son herencia del Señor, pero el Señor encontró en sus padres vasijas confiables, encontró en ustedes vasijas de honra y Él está vaciando en ustedes lo más preciado para Él que son sus hijos. Así que vamos a orar por los niños, pero también vamos a orar por los padres. Le pido que usted tire su mano y de manera especial oremos por estos padres para que sean guiando y dirigiendo a estos hermosos pequeños en el camino correcto. Señor yo te pido que los espíritus que reposan en Ti, espíritu de ciencia, espíritu de consejo, espíritu de sabiduría, espíritu de discernimiento y sobre todo el espíritu del temor a Jehová sean en ellos. Que ellos Señor estén llenos de Ti, de Tu presencia, de Tu Espíritu, que cada paso que den, que todo lo que hagan, que todo lo que planeen, que todo lo que piensen Señor sea guiado y dirigido por Tus pensamientos. Así que hoy entregamos y levantamos ante el Señor esta ofrenda y declaramos que estos niños están siendo consagrados en esta generación. De igual forma declaramos una bendición especial sobre los primogénitos, declarando que como ellos abrieron el vientre tienen una bendición especial, una bendición que no es para que se sientan mejores, es porque son mayores y es porque ustedes tienen algo que depositan en sus hermanos menores. Así que oramos por ellos y declaramos que son benditos en el nombre de Jesús. Papi ese es el certificado de tu hermanita, de la presentación del Señor y a Daniel que también ya quedó listo. Ustedes los durmieron yo creo que para este momento. Ok aquí está el certificado. Así que los bendecimos y ustedes han hecho lo más sublime que puede hacer uno como padre y es rendirse ante el Señor y decirle Señor no es mío, es tuyo. Así que damos gloria a Dios por eso y los felicitamos. Un aplauso. Queremos declarar sobre Isabela Que el Señor te guardará todos los días de tu vida Que tú crecerás y te vas a multiplicar Que tú eres una madre de naciones Oramos que ninguna enfermedad puede venir sobre ti, ninguna muerte temprana Y establecemos el pacto eterno en tu vida Tú conocerás la vida eterna en tiempo presente y en tiempo futuro Te consagramos para el Señor Como una de las primicias del espíritu de esta nueva década Para establecer salud Los diseños del reino y los diseños del cielo en Cristo Jesús Y también queremos que Josué pueda orar sobre su hijo Y establecer una palabra ¿Te tengo esto? Señor gracias por la vida de Noah Noah viniste a traer una nueva dimensión en nuestras vidas Y a mostrar una nueva perspectiva del amor y del propósito de Dios Y hoy como tus padres junto a tu hermano y nuestra familia desfeoramos Y te presentamos a Dios Con expectativa de ver tu propósito Y ver como Dios lo cumplirá en ti Te entregamos a nuestro Dios para que le adores y le sirvas Desde el vientre hasta las canas Nos comprometemos a guiarte en su camino Y enseñarte que la palabra de Dios es lámpara a tus pies Serás quien guíes a muchos a conocer a Dios Desde una perspectiva diferente Y creemos que serás un dunamis para la fe de quienes te rodean La paz será tu estandarte Y la salvación será tu bandera En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén 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 Gracias.